Pues buenas tardes a todos, soy Traction, quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. No es de ningún juego en concreto, sino de todos los juegos de Paradox. Y es que, si te mola cazar logros, si te mola escribir guías de logros, si te mola interesarte por algún logro que te llame la curiosidad, o si más, quieres compartir tus experiencias o consejos o ayudar a alguien o lo que sea, hemos creado un Discord, no es que sea mío ni mucho menos, o sea, yo lo he creado, pero la idea es que sea de toda la comunidad, si alguien quiere colaborar, modelar o cualquier cosa, pues está invitadísimo a hacerlo, ¿vale? Si quiero ofrecer ahí toda una sección de sugerencias. Entonces, os voy a enseñar el Discord, lo tengo por aquí, a ver, voy a hacer un poco más pequeño esto. Ahí está. Vale, este es el Discord, ¿vale? Se han unido ya unas cuantas personas, estamos como cerca de 50 o algo así. La idea es que la bienvenida, ¿vale? Aquí entra todo el mundo. Y después hay unas normas. Las normas son muy sencillitas, tienen que ver un poco a la hora de escribirlas en el Discord, ¿vale? Que no lo petemos mucho de cosas que no sean importantes y que las guías queden destacadas de algún modo, ¿vale? Entonces, vamos a seguir el siguiente sistema. En primer lugar, por supuesto, nada de insultarse o nada de faltarle al respeto a alguien. Hay discusiones generales. Intentad no discutir de temas muy polémicos que os puedan llevar a enfrentaros con otras personas, como temas de política o de religión. Lo que decimos siempre, pero bueno, en general, con mantener el respeto y el respeto humano con el resto de personas, pues estás perfecto, ¿no? Bueno, como digo, aquí hay una discusión general para hablar de cualquier cosa. Probablemente hagamos alguna sección de memes. Y aquí hay una sección de sugerencias también, ¿vale? Y aquí viene lo interesante del Discord, ¿vale? Hay un canal de voz por si alguien quiere hablar por ahí en algún momento. Aquí viene lo interesante del Discord, ¿vale? Y es que hay una sección para cada juego de Paradox, ¿vale? Está bajo el todo en el Crusader Kings 3 para cuando salga. Está claro, incluyo que va a tener logros. No han confirmado, pero en principio tendrá logros. Y aquí tenemos sección de Imperator, de Crusader Kings 2, de First of Iron 4, de Europa en el Series 4, de Stellaris y finalmente, como digo, de Crusader Kings 3. La idea es que hay una discusión general. En esta podéis hablar básicamente de cualquier cosa respecto al juego, aparte. Y aparte hay una sección de guías, ¿vale? En este caso la de Imperator no me está vacía porque no hay ninguna guía. Hay una especie de regla sobre las guías, ¿vale? Que lo recomendable es poner o simplemente un link informando de qué logro es la guía y... bueno, lo pongo por aquí, ¿no? Creo. Informando de qué es la guía, un enlace a la guía o un pequeño texto ahí escribiéndola o simplemente un vídeo en YouTube. Que alguien, pues, algunas personas están decidiendo grabarlas en YouTube y explicarlas mejor. Aquí en este caso pongo yo, por ejemplo, el vídeo que hice yo de la guía de los pilares de Ashok, ¿vale? Y bueno, la gente se está animando un montón. Por ejemplo, aquí ha puesto una persona unos consejos para sacar el último viaje del Monarca, del Crusader Kings 2. Que está bien, si os queréis sacar unos punticos que os dan unos cosméticos en el CK3, pues, está muy interesante. Así que todo este tipo de contenido es bienvenido, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, algunas del EU4 que ha hecho bonos. Por ejemplo, yo este logro me lo acabo de sacar hace un ratillo, ¿vale? Es el logro de la ambición de Abu Bakar. Y nos dice, por ejemplo, que es fácil. Es cierto, es un logro fácil. Yo estoy totalmente de acuerdo aquí con Vox, ¿no? Y hacemos click y el tío, pues, se ha currado una pedazo de guía en las ideas de Steam, pues, con todos los pasos a seguir. Que obviamente muchas cosas varían según tu partida, ¿no? Quienes pueden ser tus aliados, los países que van petando, los países que colonizan, etc. Hay cosas que varían, ¿no? Pero en general, la guía está perfecta, ¿no? En ese aspecto. Y yo lo he sacado sin ningún problema, siguiéndola al dedillo. Y ya hay varias guías así, ¿vale? Hay gente que está poniendo vídeos, hay gente que está haciendo guías en Steam. Y os animaría a uniros, ¿vale? Si estáis interesados en cualquier nivel sobre conseguir logros, o ayudar a la gente a sacar logros, o colaborar de alguna forma a sacar logros. Sobre todo, también un poco de cara a los nuevos que salen, ¿no? Porque, pues, ahora cuando salgan los 10, creo que son, unos 10 luego los nuevos. Pues, la idea es un poco, a ver cómo los sacamos y todo eso, poner en común toda la información e intentar conseguirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo llegar y aquí decir, no sé muy bien cómo sacar el logro de Bizancio, ¿no? Alguien me ayuda un poco, me da algún consejo y te dicen, bueno, pues, igual tienes que reiniciar la partida varias veces. Hasta conseguir los aliados ideales, que pueden ser, por ejemplo, Hungría y Polonia, que te ayuden en la primera guerra. Y a partir de ahí, ya la partida va a ir mucho más fluida, ¿no? Un poquito como la de Fisincaifa, que estamos subiendo al canal. Y nada más, os voy a dejar el enlace en la descripción. Uniros, os animo encarecidamente a uniros, a unirse a este Discord, que, bueno, insisto que no es, que es algo más concreto, ¿no? No es un asunto más real de informarte del juego ni nada así. Es como simplemente, si te gustan los logros, jolín, te recomiendo estar aquí, ¿no? ¿Vale? Nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.